Hola a todos, bienvenidos. En este video les voy a explicar cómo hacer su propio iluminador líquido y de paso cómo hacer su propio rubor líquido. En todo estaré utilizando productos colombianos y bueno, el video va a estar dividido en dos partes. Una parte será en español y otra parte será en inglés. En español voy a explicar cómo hacer el iluminador y en inglés voy a explicar cómo hacer el rubor. Felisa, ¿por qué tu video está en español y en inglés? Bueno, resulta que yo trabajo como profesora de inglés y me gustaría que mis estudiantes practicaran al verme 5 minutos más de lo que me ven normalmente. De esta manera tienen una idea de lo que trata y no quedan tan perdidos al ver el video. Y así hacen un poquito de tarea al entrenar el oído, que es lo que tanto les pido que hagan para que se familiaricen con el inglés. Y bueno, entonces, lo que nos va a dar el tono, que es el tono perfecto que descubrí, son los pigmentos de Sammy. La mezcla de dos pigmentos específicamente. Los dos pigmentos que voy a mezclar son el tono número 2, blanco, y el tono número 3, beige. Esos dos son los que vamos a mezclar para hacer el iluminador líquido en este tono bonito y natural. Ya en inglés voy a explicar cómo hacer el rubor y para eso voy a utilizar este rubor de Sammy en el tono satin pink. Es un pseudo fucsia, un rosado pseudo fucsia bastante brillante. Entonces lo voy a atenuar un poquito con este rubor que es prácticamente polvo ligeramente rosadito. Que ya tengo un poquito destruido, entonces eso es para ahorita. Voy a dejarlo sacarlo ahorita. Todo esto va a estar en una gran mezcla de aceite de jojoba, que va a ser nuestra base líquida para hacer el iluminador. El aceite de jojoba lo conseguí en una farmacia llamada droguería americana. Pero se debe poder conseguir en cualquier lugar que vendan cosas naturistas. Los rubores y las sombras y esas cosas cuando no son así pigmento en polvo, lo destruyo con una gubia que he desinfectado previamente. Entonces bueno. Mi misión ahora es meter esto en el contenedor que voy a utilizar. En este caso es como una especie de gotero, porque me gusta aplicarlo primero en la mano y luego ahí sí en el rastro. Entonces voy a eso. Ah bueno, para eso hago uso de este maravilloso artefacto. Que se llama un pequeño, bueno es antiguo, lleva toda la vida con nosotros. Ahora se me olvidó cómo es que se llama. Bueno, es un cono. Un cono de papel. Esto es un cono de papel. Coge un cuadradito de papel. Hecho por un diseñador. Hecho por un diseñador. Un cuadradito de papel. Enrolladito. Cortado por arriba. Cortado por abajo. Y voilà. Es muy útil. El cono del año. Entonces. Esto va a ser todo eso tan rápido. Tenemos el contenedorcito. Bueno, lo abrimos y esas cosas. Enfóqueme por favor. Gracias. 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 Bueno, ahora voy a ajustar el aceite de jojoba con ayuda de este goterito que ya tiene. Tiene por sí la botellita de aceite. Gracias. 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 Apreciación al aceite de jojoba porque no tenía ni idea que era tan bueno y tiene como dos mil maravillas. Si les interesa, los veré allá. Si no, pues, bueno, me verán allá. Si no, pues, los veré. Me verán en una próxima ocasión. Muchas gracias por ver. Chao. Ah, por cierto, si terminan haciéndolo, me encantaría ver lo que hacen. Así que, por favor, suban una foto y etiquetanme en Instagram. Me encantaría verlo. Y, pues, eso de like, suscribirse, whatever. La foto es en español y el otro va a ser en inglés. ¿Por qué son tus videos en español y en inglés al mismo tiempo? Bueno, yo tengo estudiantes de inglés, si eres uno de ellos, y quiero que ellos practicen un poco más. Si eres internacional, en este video voy a mostrar los productos colombianos. Voy a mostrarles el producto para ver cómo funciona. En caso de que quieras hacer tu propio brillante o brillante o brillante. Que se vea como mi. Y, pues, eso es. Si eres internacionalista, gracias por ver el video. Y si eres internacionalista, aprendes español. Espero que esto funciona para ti. Y, pues, eso es. Y, pues, vamos a ver. Ok, ahora, sobre el blush. These are both blushes. This blush, I already destroyed it. So, you won't be able to see, like, its pure form. But, it's this really bright pink. This gave me this really bright blush. Which works fine, but it's just really pigmented and I have to be really careful. I can even use it as a lip tint. Like, I wear it on my lips for a little bit and then I just wipe it off. And then I have, like, this pinky natural shade on my lips. Uh, I'm just going to do another one with the same principle. So, it's just, this is the one that I'm showing as a blush. This is the, um, this is the highlighter I made. I made it with two different shades, specifically. They are by this Colombian brand. It's called Sammy. Uh, both shades are number two white and number three beige. This is how they look like. Um, these are now empty, but, this is how they look like. I'm going to show you how they swatch, uh, somewhere I'm not already shiny. Here, on top of my hairs. This is how white swatches. And, um, this is the beige one. So, I'm just going to swatch it here next to the white one. So, both of them combined give me that very natural glow with this. That looks like this. It's very natural. It's very beige, very champagne tone. So, this one is beautiful. It's just, um, like the basic one. Uh, to that base, to those two shades, I just add any shade to create any type of undertone or any type of glow I want. After you have that amount of pigment, you have to fill in almost everything. Like, you don't have to fill everything in. But, you have to have the same amount of powder pigment or powdery color and jojoba oil. Um, that's the secret ingredient. The jojoba oil. Because it's not sticky. It sinks in the skin perfectly. It doesn't clog pores. It's perfect. So, also I'm going to use this wood craving tool to destroy the blush. That's what I use to destroy it with this one. So, that's it. Um, I also did, like, this little paper cone. I just rolled the paper, cut this part, and cut this part. And, I just put it in here. I just put it in here, like this. And then I just pour the destroyed blush on it. So, let me show you a little bit of how it would go. This is the consistency that it should have. So, if you take a look, it's liquidy, yeah. But, it's also kind of oily. So, it has, like, a perfect sheen to it. Uh, if you want it to be less pigmented, you can always just add more jojoba oil and less blush. Or, and less pigment. So, with blushes, you're not going to want, like, a ton of pigment. Because, you know, blushes are not supposed to be hyper pigmented. So, you can control that by adding more oil to the mixture. So, let me show you how this one looks. It's super liquidy, yeah. Because, it has way more jojoba oil than the... But, I just put it in my hand, and then I just apply it. And then I just apply it like this. So, it has that just flush, pinky flush look. And, that's it. So, it's going to be super liquidy, yeah. It's going to... It's going to be super liquidy. And look how pigmented that is. So... Okay. That's the liquid blush. And, that's also the liquid highlighter. I made another highlighter with a little bit of pink and purple eyeshadows. Old eyeshadows. And, uh, this is the result that I got. So, it looks pretty good. So, you can actually experiment with anything you want. I'm going to try another one with blue to see how it goes. And, that's it. Um, it looks very natural. It lasts on the skin for about 4 hours if you don't set it. If you set it with something on top, it could last 8 to 10 hours. 8 to 5. Uh-huh. 8 to 5. Which is nice. And, that's it. At the end, I'm going to have a little bit jojoba oil appreciation moment. Because, it's awesome. And, I have no idea. If you're interested, I'll see you there. If you're not, I'll see you in another time. And, thank you for watching. Bye. Oh! By the way. If you actually end up doing it and trying it, I would love to see your results. So, please tag me on Instagram. And, I would love to see everything you've done with ladies. Bye. Hola. Bienvenidos al pequeño momento de apreciación al aceite de jojoba. Resulta que yo compré el aceite de jojoba y no sabía qué tan bueno era. Entonces, busqué qué tan bueno es el aceite de jojoba y resulta que es muy bueno. El aceite de jojoba aparentemente tiene minerales y vitamina E, o pues, los componentes de la vitamina E ya en él. Lo cual es maravilloso. Debería ser de un color amarillo en su forma pura, pero pues lo mezclan con otras propiedades para hacerlo un poquito menos pesado. Y por eso se puede conseguir en forma un poquito más transparente, pero igual es igual de beneficioso. El aceite de jojoba también se utiliza para ayudar a recuperar el cabello, pero pues las propiedades para el cabello son muchas más. Para la piel se absorbe muy bien porque su estructura o pues su textura es muy parecida a la de la misma grasa que produce la piel. Entonces, absorbe e hidrata y justamente puede utilizarse cuando las personas tienen acné para mermar un poquito la producción de este sebo protector de nuestro rostro, que no es tan lindo en algunos casos. El aceite de jojoba también aparentemente es antibacteriano. Las bacterias como el estafilococo no crecen alrededor de él, lo cual es higiénico. Y bueno, los hombres lo pueden usar hasta como cremita fita, como aftershave y nosotros lo podemos utilizar también hasta para desmaquillarnos. No obstruye los poros, es comedogénico, sí creo que es la palabra, comedogénico, y no produce reacción alérgica. Y nada, bien, aceite de jojoba para todos. Hi, this is jojoba oil appreciation moment. I wonder if you pronounce jojoba as jojoba or jojoba. Whatever. Apparently jojoba oil, apparently it's very good for your hair and for your skin. It won't clog your pores. Clog? I think that's the word, yeah. It won't clog your pores. It doesn't cause an allergic reaction. It's even good for acne cause it's texture is so similar to our natural kind of oils like skin oils that it sinks in and it kind of works. Like making the skin not producing that much natural oil because it feels already exfoliated. Although it does sink in properly and it dries completely after it's sinking in. That's why I like it for the makeup experiments. Also, men can use it as an aftershave and we can use it as a makeup remover. It's also, it doesn't allow bacteria to grow in it, specifically the staphylococca. So, that's nice. It also doesn't allow fungi to grow in it like candela which is awesome. So, it's hygienic, it's not allergenic, it's wonderful. So, jojoba oil for everyone. Yay! Give me more jojoba oil. I'm gonna bath in jojoba oil.